Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos Y no te olvidaremos, el poder es tu voz La información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos que tal, como están, tengan todos una excelente mañana Iniciamos hoy lunes 15 de julio del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia a nombre del equipo de producción y prensa en Radio Darío Para traerles a ustedes las informaciones de último momento, las más relevantes a esta hora Gracias por acompañarnos siempre a través de esta plataforma Radio Darío 89.3 Recuerde que usted puede mantenerse informado en todas nuestras plataformas Nos encuentra en Facebook, en YouTube, en Twitter Así mismo, si usted quiere informarse con nosotros a través de WhatsApp Únicamente tiene que suscribirse a nuestro servicio enviando la palabra noticia al 5736-0692 Es un servicio gratuito y todos los días, a cada hora, usted recibirá las noticias más importantes a cada hora Mientras tanto, vamos a dar inicio a las informaciones más importantes de este momento Iniciamos con el ataque a la Iglesia Divina Misericordia en Managua Que cumplió un año Un ataque de paramilitares que, posteriormente, culminó en un ataque a la UNAM Managua Que dejó al menos a dos personas muertas Se cumple un año de este ataque de grupos paramilitares a la Iglesia Divina Misericordia en Managua De acuerdo al gobierno de los Estados Unidos Este ataque es la mayor expresión a la persecución religiosa en nuestro país Veamos a continuación un reporte que ha preparado nuestra cadena amiga La Voz de América Sobre el ataque a la Divina Misericordia el año pasado Veamos Darío Noticias El sacerdote Raúl Zamora asegura que está vivo de milagro Hace un año su parroquia Divina Misericordia fue atacada por grupos armados por más de 15 horas El religioso le había dado refugio a más de 100 estudiantes que huían de las autoridades Los orificios en las paredes del templo permanecen intactos Aquí estuvimos bajo lluvia de balas por muchas horas Cosa que en realidad pues como te digo no lo esperábamos Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que en Nicaragua hay persecución religiosa Con esta afirmación coincide el sacerdote Zamora quien asegura que sigue amenazado por simpatizantes del gobierno A mi me enviaron un mensaje verdad amenazándome por un mensaje por teléfono diciendo pues que esos golpiste que me tenían en la mira Pero algunos líderes evangélicos aliados del gobierno niegan la veracidad del informe del Departamento de Estado Y dicen que en Nicaragua si se respeta la libertad religiosa Hemos leído el informe del Departamento de Estado que ha estado circulando Donde señalan que en el país, en Nicaragua, hay una persecución religiosa Considero que es un informe basado en mentira y no en la verdad Con información muy sesgada Mientras tanto la Iglesia Católica sigue instando al gobierno del presidente Daniel Ortega A retomar las negociaciones con la oposición Y así ponerle fin a la crisis sociopolítica Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua Gracias por seguir informándose con nosotros Por otra parte el ex prisionero político y líder campesino Medardo Mairena Recordó también la masacre que ocurrió en San Pedro de Lóvago hace un año Donde se desconoce al menos el número de muertos Porque aún continúan desaparecidas personas de ese lugar A continuación veremos declaraciones de Medardo Mairena Recordando este trágico hecho que también forma parte del número de personas Que se sumaron a la lista de nicaragüenses asesinados por grupos paramilitares en nuestro país Veamos a continuación a Medardo Mairena Darío Noticias Hoy 14 de julio Hace un año que nuestros hermanos que se encontraban en el empalme de Lóvago Protestando Denunciando la injusticia que ha venido cometiendo este régimen Hace un año que no sabemos cuántos hermanos ofrendaron su vida en ese lugar Porque todos sabemos que el régimen como les dio persecución a través de sus militares y paramilitares Disparándoles con tiros de aca, de pistola, de diferentes armas de guerra Como si eran una guerra acampal Todos sabemos que los campesinos y los ciudadanos La única arma que hemos utilizado ha sido la bandera azul y blanco Decirle a todos los nicaragüenses Este es el tiempo que nosotros debemos de poner lo que interese Y amamos a todos asumir el reto de esa unidad Que ansiada que el pueblo de Nicaragua ha pedido Hoy por hoy nos encontramos firme Nos encontramos en un pase donde todos quisiéramos De que hubiese habido una mesa de negociación Donde todos los problemas de este país se debatieran Para que podamos encontrar una salida negociada El régimen continúa asesinando El régimen continúa torturando, secuestrando Y es por eso que nosotros seguimos haciendo llamados A todos los nicaragüenses A unir ese esfuerzo para que juntos podamos liberar Nicaragua Sabemos de que hasta estas alturas No sabemos cuántos en realidad son los que ha asesinado este régimen Porque cada día hay más desaparecidos Cada día hay más secuestrados Y es que entre esos desaparecidos que no aparecen Ni en hospitales, ni en la cárcel, ni en ningún lugar Nos seguimos preguntando ¿Dónde tiene el régimen a estos hermanos Que continúan desaparecidos en estos momentos? Decirle a los nicaragüenses Que solamente juntos podemos liberar Nicaragua Darío Noticias Las detenciones en contra de nicaragüenses O al menos jóvenes manifestantes Continúan registrándose en nuestro país Así lo ha asegurado la organización Defensores del Pueblo De quien en este caso el doctor Julia Montenegro Es el representante de ella El doctor Montenegro a través de su cuenta en Twitter Dio a conocer que en las últimas horas Al menos seis personas han sido detenidas por la policía En todo el territorio del país Esto de acuerdo a lo que registra la organización Defensores del Pueblo Aunque existen otras organizaciones como la CPDH Que también reciben denuncias acerca de detenciones de nicaragüenses en nuestro país El doctor Julio Montenegro informa que los jóvenes Juan Palacios, Erickson David Pinel Eva María Ruiz Briseño Yade Romero David Mayrena y María Guadalupe Ruiz Se reportaron como detenidos Mediante denuncia de sus familiares Que acudieron a la organización Defensores del Pueblo Mediante este tweet que ustedes pueden ver A continuación o están viendo en pantalla Pueden ver la fotografía de los seis jóvenes Repito los nombres Juan Palacios Erickson David Pinel Eva María Ruiz Briseño Yade Romero David Mayrena Y María Guadalupe Ruiz Cuatro varones Y dos mujeres Son las seis personas que en las últimas horas Han sido detenidas por la policía nacional Y que sus familiares han acudido A la organización Defensores del Pueblo Para denunciar estos hechos en contra de estos jóvenes nicaragüenses Que en algún momento y de acuerdo a las fotografías Que se muestran en el tweet del doctor Montenegro Acudieron o apoyan la iniciativa De las manifestaciones azul y blanco Manifestaciones en contra del gobierno de Nicaragua De esta información vamos ahora A lo que es las declaraciones de Gustavo Porras Aunque A la fecha Le han sido despojadas a todas sus funciones El presidente Ortega aún continúa En la firme decisión de que sea la imagen o el símbolo Como presidente de la Asamblea Nacional Hasta este fin de semana Los diputados en la Asamblea Nacional Habían sido convocados De urgencia Esto para aprobar una reforma A la ley orgánica En la que Se dicta que las En este caso Todas Las funciones de Gustavo Porras Son despojadas Pero también Ahora las organizaciones O instituciones del Estado Podrán tener Más de un ministro De acuerdo a esta reforma A la ley orgánica En nuestro país Pero Gustavo Porras Dice que independientemente De las sanciones O la ilegalidad Que éstas puedan provocar La única legalidad Que él reconoce Es la que le otorga El pueblo de Nicaragua Veamos a continuación Estas declaraciones Que ofreció Porras Recientemente En la Asamblea Nacional Nuestra legitimidad Depende De el pueblo de Nicaragua De cómo nos mira De cómo Nos observa De cómo actuamos No necesitamos tener Ninguna legitimidad Prestada por ningún Otro País Obvio Menos por el imperio Menos por el imperio Pero hay otros Que históricamente Les tiemblan las piernas Hay otros Que históricamente Tienen Pensando Tienen su corazoncito Y su cabeza No sé En Miami En cualquier otro lado Y su legitimidad Está Como la legitimidad Que tiene Una mascota Cuando Le soba la cabeza Darío Noticias Y por último Una nueva organización Sandinista Se ha conformado En nuestro país Conformada Por ex Combatientes Esto ocurrió En el departamento De Carazo Donde recientemente Se conmemoró El primer aniversario De la masacre De al menos 20 jóvenes En ese departamento De el país Veamos a continuación Unos recursos De imagen Y daré lectura A una nota Acerca De esta organización Que ha nacido Ahora en el departamento De Carazo Defendiendo Los intereses Del frente Sandinista De liberación Nacional De acuerdo A esta organización Que se ha conformado A como se los he dicho En el departamento De Carazo Recientemente El fin de semana Donde aparecieron Algunas Imágenes Acerca de esto Se trata De militares En retiro Ex combatientes Y viejos cuadros Del frente Sandinista Que forman Parte de la llamada Comisión Nacional De atención Al sandinismo Histórico Se reunieron El fin de semana Reciente En San Marcos Carazo Para anunciar El denominado Batallón Estructurado Para la defensa Del poder Revolucionario El anuncio Se hizo en Carazo Uno de los departamentos Que más sufrió Los ataques De policías Y parapolicías En la sangrienta Operación Limpieza Que dejó Doscientos De asesinatos Impunes Hasta la fecha La mesa En la que habían En su mayoría Hombres de la tercera edad Estaba integrada Por Uriel Calderón Aburto Miembro de la estructura Política Del FSLN Y Yulinda Tellez Alcaldesa De San Marcos Glauco Robelo General de brigada En retiro Y ex jefe De la dirección De información Para la defensa También Leopoldo Rivas Alfaro Antiguo Comandante guerrillero Y general de brigada En retiro De acuerdo Al mayor En retiro Y exiliado Político Roberto Sancam Rivas Alfaro Durante la crisis Que inició En abril 2018 Se organizó Junto a grupos De los mandos Militares En retiro Y siguiendo Las órdenes Del frente Sandinista Dirigió El ejército Parapolicial Que ejecutó La operación Limpieza En Carazo Esto de acuerdo A las palabras De Roberto Sancam Que de algunos De los integrantes Que están En este batallón También conformaron O fueron parte De los grupos Paramilitares Que atacaron El departamento De Carazo El año Pasado Hasta aquí Las informaciones De este día Gracias por habernos Acompañado Recuerden siempre Mantenerse informado A través de nuestros Micronoticieros Puede sintonizarnos En la mañana A través De agenda O de noticias En contexto Nuestro Micronoticiero En la mañana Y también Puede informarse Con nosotros En la tarde A través De agenda Al cierre El Micronoticiero Vespertino Estamos tratando De llevarles A ustedes La mayor Información Posible Siempre En todas Nuestras plataformas No olvide También Que ya estamos Con nuestros Noticieros En nuestra Frecuencia 89.3 A las 6 En la mañana Centro Noticias Y a la 1 De la tarde Libre Expresión Gracias por habernos Acompañado Se despide De ustedes Francisco Torres Tapia Tengan Una agradable Semana La información Más reciente Del día En una sola Plataforma Noticias En la mañana Información Veráce Objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad Que se escucha Traducido por Marie Arias Gracias.